20 meses, casi dos años de pandemia y seguimos conviviendo con el coronavirus. El cómo lo haremos en las semanas que vienen, las de las fiestas con más reuniones sociales y familiares de todo el año, está por ver. Comunidades como Castilla y León siguen pidiendo al Gobierno Central una pauta común en relación al pasaporte COVID. Y mientras, se preparan ya cabalgatas, muchas y cotillones. Las ganas de celebrar deberán convivir con la prudencia. Vuelven las cabalgatas. Todas las capitales de provincia, salvo Zamora y la ciudad de Ponferrada, anuncian que estos actos multitudinarios regresan esta Navidad a sus calles. A la par, cenas y cotillones siguen sumando reservas y ellos comprando a proveedores con tres semanas de anticipación sobre lo habitual. El sector cruza los dedos para que no haya sobresaltos. El desastre en caso de un cierre sería importantísimo. Esperemos que no se vaya por la senda del cierre, sino por la senda de hacer las cosas controladamente. Hola, ¿cómo están? Casi dos años después de que empezara la pandemia, aún hay pacientes que arrastran síntomas de la primera ola. Son los afectados por COVID persistente, cuya situación condiciona su vida familiar, social y laboral. Sanidad puso en marcha en junio un programa de atención integral para ellos, pero aseguran que no está llegando a todos. Se me olvidan las cosas, tareas que son repetitivas, no sabes si las has hecho o no las has hecho. A día de hoy me cuesta dar una vuelta a la manzana, es decir, mi situación ha cambiado completamente. En las patologías post-COVID y la falta de médicos se está atascando algunas consultas urbanas. Es el caso de Soria, donde las citas de atención primaria arrastran retrasos de hasta 20 días. Pones un día, pone no hay citas, pones otro día, no hay citas, y ya tienes que poner casi 15 o 20 días y luego ya te aparece una cita. Hay veces que te puedes desesperar bastante. Llamas por teléfono, te dan cita. Y si es una urgencia, que encima no valgo ni caminar con la asiática, pues muy mal. Ni regalos ni jamones. Con la partida de las fiestas suspendidas por la pandemia, este ayuntamiento ha levantado un nuevo consultorio médico. Hoy lo inauguran. Atenderá a 130 vecinos del pueblo y de otros 5. En Madrid, el presidente de la Junta ha entrado de lleno en todos los asuntos de la actualidad política. Ha feado al gobierno central el ninguneo a las comunidades en el reparto de los fondos europeos. Y ha puesto en valor la labor de los presidentes autonómicos. Los presidentes autonómicos, en los últimos meses, en los últimos años, hemos hecho mucho más por España que el presidente Sánchez. Lo rechazó el Congreso hace unas semanas y hoy el Senado tenía que decidir definitivamente sobre los 20 kilómetros por hora extra al adelantar. Ana Rayace, ¿sabemos ya qué es lo que ha pasado? Sí, pues en estos momentos esa votación todavía no se ha producido, así que habrá que esperar un poquito más para saber si finalmente se prohíbe rebasar esos 20 kilómetros por hora para adelantar en carreteras convencionales, como propone el gobierno, o si se mantiene por el contrario ese margen, como sucede hasta ahora, como propone la oposición. Esta noche ha hecho frío. Las cinco mínimas más bajas de toda España se han marcado, Eduardo, en Castilla y León. Efectivamente, Alejandra. Los termómetros han descendido hasta los 6 grados bajo cero en puntos de Ávila y hasta los 5 grados bajo cero en otras zonas de Soria. En cuanto al tiempo para esta tarde, intervalos nubosos en zonas del centro y del sur. Un día más esas nubes más compactas en puntos del norte de la provincia de Burgos, con algunas precipitaciones débiles, eso sí, y temperaturas máximas entre los 10 y los 15 grados.